Hola amigos, ¿cómo están? Antes de que comience la lluvia en Buenos Aires, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a germinar melones de una forma muy simple para que podamos obtener los plantines muy fácilmente. Luego los podemos trasplantar a su lugar definitivo o los podemos dejar en macetas para que los podamos cultivar allí. ¿Qué les parece si comenzamos? Lo primero que vamos a hacer es extraer las semillas, ¿sí? Con una cucharita van haciendo de esta manera, ¿ven? Y lo que es ideal es colocarla, por ejemplo, en un colador y lo ideal es que después ustedes lo que hacen es colocar este tamizador o colador debajo de la canilla. ¿Para qué? Para que se salga toda la pulpa que tienen las semillas, ¿ven? ¿Sí? Entonces ustedes las van lavando bien y luego las dejan secar. ¿Ven? Entonces, este proceso ya lo tenemos y les quiero mostrar acá cómo quedan bien sequitas las semillas de melón después de dos días. Yo las lavé bien y las dejé secar al sol. ¿Ven? Ahí están. ¿Hay algún problema? Me van a preguntar ustedes si las siembro directamente así. ¿Sí? No. Pero lo ideal es que las dejen secar. ¿Por qué? Porque ustedes no van a sembrar todas en el mismo momento. Porque cada melón, como verán, trae demasiadas semillas. Entonces, lo ideal es dejarlas secar para que después estas, que ya las tienen bien sequitas, y si no las van a sembrar en el momento, ustedes lo que pueden hacer es guardarlas para otras temporadas. Por ejemplo, lo que yo hago es... ¿Ven en estas bolsitas? Así, que tienen cierre hermético. Bueno, yo cada vez que compro melones, lo que hago es sacar las semillas. Hago el mismo procedimiento, las dejo secar, y luego las que no voy a utilizar, las guardo. ¿Ven? Hacemos así. Esto queda bien cerradito. Y nos va a servir por mucho tiempo, años inclusive. Hasta dos años tienen todavía la potencia para poder germinar. Otra cosa para que tengan en cuenta es que lo ideal es colocarle una etiqueta para que ustedes sepan qué clase de semillas pusieron. Y vamos a ponerle la fecha. Hoy es 13 de febrero. Así ustedes saben hasta qué tiempo las pueden guardar. ¿Ven? Listo. Ya tenemos acá las semillas de melón para guardar. Y estas que tenemos acá son las que vamos a sembrar. Vamos a sembrar las semillas de melón en una maceta con tierra fértil. Y vamos a ir colocando las semillas. De esta manera las vamos a colocar acostadas. Si ustedes quieren, esta yo ya la tengo húmeda, ¿sí? Y ustedes la pueden regar un poquito antes de colocar las semillas. Y luego van a ir colocando más o menos cada 5 centímetros cada una de las semillas. Mientras tanto, les voy contando que el melón posee vitamina A, vitamina C y B9. También potasio, fósforo, calcio y magnesio. Otra cosa para consumir el melón es ideal para cuando uno está haciendo dieta. Bueno, disculpen los perritos, pero entre los perros, los truenos, que ya va a comenzar a llover. Yo espero que puedan escuchar bien lo que les estoy diciendo. Les comentaba que es ideal, por ejemplo, para hacer dieta, porque tiene un 90% de agua. Es diurético, desintoxica el organismo y mejora la hidratación de la piel y la digestión. La época ideal para sembrar el melón es en primavera o verano. Igualmente, si ustedes están en otoño o en invierno, lo pueden hacer, pero en invernadero, ¿sí? Por el tema de las heladas. Pero lo ideal es primavera o verano. Bueno, entonces, ahora le vamos a colocar una capa fina de tierra fértil y ahora la vamos a regar. Ahí está. Le gusta bastante el agua, ¿sí? Y al sol directo. Y luego de siete días, miren el resultado. Ya tenemos los plantines de melones. Miren acá. Acá podemos observar las nuevas hojitas. Si ustedes ven, tienen como una pequeña inclinación porque le daba el sol de este lado, ¿sí? Entonces, en busca del sol, mis plantines de melón. Bueno, siempre recuerden que si lo van a hacer, yo acá lo hice en un germinador más chiquitito, pongan varias, ¿sí? Porque hay algunas semillas que prosperan y otras que no. Pero lo ideal es que pongan varias para que puedan obtener varias plantitas. Miren acá. Yo tengo acá una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Ocho plantitas que ya tienen una determinada altura, tienen más de diez centímetros. Y ya las puedo pasar, si yo quiero, al lugar definitivo, que puede ser un cantero o una maceta. Si no tenemos espacio, lo hacemos en una maceta y vamos a poder obtener en poco tiempo, les digo, más o menos en un mes y medio a dos meses, ya vamos a poder ver los frutos. Así que espero que les sea de utilidad este método para poder sembrar y obtener rápidamente los plantines de melones. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle al me gusta. Si les gusta esta clase de videos, en los comentarios me gustaría que me digan qué otras germinaciones quieren hacer y ver en el canal con el paso a paso. Porque vieron que nosotros hacemos las germinaciones, pero también las evoluciones de cada una de las plantas. Para que ustedes puedan ver todo el proceso. Otra cosa. Ah, antes de que me olvide. Suscríbanse al canal y hagan clic en la campanita. Así les llegan todas las novedades cada vez que yo subo un nuevo video. Ahora sí, me voy a ir despidiendo. Y como siempre les decimos, hasta luego amigos. ¡Suscríbete al canal!